¡Gracias! Vea, vea, estese quieto. ¡Vue, pu! ¡Dale, dale! ¡Que juegue, Juan Diego! ¡Vuelve el puesto! ¡Arriba! ¡Vamos! Y en vez de salenco ¿Varme? ¿Vamos? ¡Vamos! Este niño pega uno, va a ser ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno Morales, por eso se llama Morales ¡Vamos! 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 ¡Levántela duro! ¡Levántela! ¡No, no, no! ¡La votó! ¡Vamos! ¡Suba papi! ¡Súbase por acá! ¡Suba rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Tirala, pateala, pateala! ¡Vamos Cami! ¡Tírala! ¡Tírala vos, Lucumí! ¡Tírala vos! ¡Tírala usted eso! ¡Así es! ¡Vamos! ¡No, ya se pitaron allá! ¡Ya van a pitar acá! ¡Vamos! 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 ¡Aguártelo, aguártelo! ¡Aguártelo, aguártelo! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias!